¿Me escuchaste? Sí, 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 lo escuché. Gracias. Bien, ahí está. Estaba diciendo que estoy siempre grabando y que cuando lo veo que asusta a la gente, cuando la gente dice que no quiere compartir, los pregunto por qué no quieren compartir, ¿no? Y ahí hay diferentes respuestas. Hay gente que no puede compartir porque si no lo van a matar, ahí sí, no lo publico. Pero si son gente que simplemente no quiere compartir, no es bueno. ¿Entendés? Sí, sí, claro que sí. Decime, Luis, querido, ¿en qué podemos ayudarte hoy en este lindo sábado? Ok, bueno, pues voy a comenzar compartiéndoles lo que vivimos en una iglesia donde antes nos congregábamos mi esposa y yo. primeramente mi esposa y yo nos casamos hace unos tres años y en noviembre cumplimos tres años o como tres años, tres meses. Entonces, por ahí va, este, nos casamos y el Señor empezó a usar a mi esposa muy pronto en la forma de que el Señor le empezaba a dar visiones, le empezaba a mostrar. En una ocasión, este, estábamos en la iglesia, en la adoración, el Señor le mostró, este, como la gente se subía al altar y no estaba bien delante de Dios. En otra ocasión le mostró que en el altar salía una mano, este, sucia y empezaba a ensuciar todo el altar. En otra ocasión le mostró que el santuario estaba todo negro, 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 pero había una, 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 una luz diminuta, muy chiquita, muy chiquita. Entonces yo le dije a mi esposa, le dije, pues si el Señor te está mostrando esto, este, hay que, hay que compartirlo con los pastores. Entonces, entonces, no, entonces lo compartimos, entonces ellos, ellos no tomaron tiempo para decir, vamos a orar, para ver que Dios nos muestra, vamos a, a poner esto en las manos de Dios. Este, rápidamente dijeron, eso viene de Satanás. Entonces ahí fue cuando, ahí fue cuando mi esposa, este, pues, este, salió lastimada, este, este, este. Y, y, y como que mi esposa entonces ahí ya empezó a dudar si, si, si Dios le había mostrado eso, si, este, ya no se sentía segura de lo que ella miraba. Este, y así fue pasando el tiempo, seguimos ahí congregándonos. Entonces en otra ocasión nosotros, este, llevábamos el récord de las finanzas, iba a hacer cambio de liderazgo. Entonces, le entregamos los papeles a, 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 a los pastores y, 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 y yo estaba. ¿Mande? ¿Qué papeles? Como los registros de las personas que, que diezmaban o cuánto se juntó ese mes. Todo ese récord. Entonces. Pero hay una cosa que no entendí. ¿Los pastores le pidieron papeles a ustedes o les mostraron papeles? No, no, nosotros nos daban, este, cada mes hacíamos un papel y poníamos cuánto se juntó ese mes. Entonces, al fin de mes. ¿Ustedes ayudaban en la, en la iglesia de llevar el registro cuánto se juntó? Sí. Como ayuda administrativa, para decirlo así. Sí, y, y, y cada, cada mes hacíamos las cuentas de cuánto se juntó y todo. Entonces, cuando se iba a hacer cambio de, de líderes, nosotros ya íbamos a pasar el puesto a otras personas. Este, entregamos los papeles y yo me esperé en el auto afuera después del culto y mi esposa sale, sale llorando. Que, 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 que la, este, si había, la esposa del pastor, este, se había portado indiferente, que no, no, no le había saludado y todo eso, se había portado, pues sí, indiferente. Y mi esposa dijo que no, que nunca más quería regresar a ese lugar. Entonces, de ahí, de ahí dejamos de congregarnos, este, todo se vino para abajo. Nosotros estábamos, estábamos comprando una casa, un terreno y nuestra economía se vino para abajo, nuestra relación, este, llegamos al punto donde ahorita mi esposa y yo, este, estamos. Entonces, tuvimos que entregar esa casa porque ya no tuvimos la economía para pagarlos, este, y mis papás me abrieron su casa, yo hablé con mi esposa y ella decidió venirse con mis papás por un tiempo en lo que nos acomodábamos económicamente. Ajá. Entonces, este, mi esposa dijo que ya no estaba a gusto aquí, en la casa de mis papás, que si iba a regresar a la casa de sus papás ella, y hace como tres meses ella se regresó a la casa de sus papás. entonces en ese curso de tres meses lloré al Señor y estuve buscando una iglesia donde congregarme donde buscar al Señor y allí en una iglesia que he sentido el amor de Dios allí Dios me está levantando claro teniendo yo mi comunión con el Señor aquí en mi casa, en mi cuarto y Dios me ha levantado pero mi esposa ya no ha querido acompañarme a los caminos de Dios ella está alejada y este y he buscado la dirección del Señor este nuestro matrimonio también se ha venido para abajo este ya no es igual este y pues realmente estamos buscando estoy buscando la dirección del Señor y este la dirección del Espíritu Santo este y así es así es como y bien puedo hacerte un par de preguntas Luis sí, sí con mucho gusto ¿en qué país vivís vos? yo vivo en Estados Unidos en Texas ¿en dónde? en en Texas en Estados Unidos Texas sería Texas para mí Texas, sí ah bueno ok sí claro disculpe no pero en alemán se llama Texas entonces cuando escucho Texas no estaba así en Texas sí 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 también estaba estaba me impactó les voy a comentar un poco de cómo cómo como yo hace como dos años cuando todavía vivíamos en nuestra casa que teníamos yo una ocasión me metí a un cuarto y me encerré a orar a buscar de Dios entonces cuando puse adoración música de adoración en mi teléfono cuando terminé de cuando terminé de de orar abrí mi teléfono en en YouTube entonces miré a Noelia que que estaba que estaba que estaba cantando alabanzas adoración y en lenguas y me llamó mucho me llamó mucho la atención dije wow este cómo la usa el Señor este me impactó mucho qué bueno entonces entonces hace hace como unos tres meses dos meses tres meses por ahí este estaba otra vez en YouTube y dije a ella yo la he mirado entonces empecé empecé a mirar los videos y y después miré un testimonio de de del Julián y ustedes también él le andaba pidiendo este dirección este él vive también en Argentina el que salió de la de la prisión y evangelista evangelista sí y me me impactó ese testimonio y desde ahí los estoy me gustan mucho los videos yo los comparto con mi con mi mamá con mi familia este y y me quedo impresionado de cómo cómo Dios los usa y y yo estoy pidiendo al Señor que 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 me use para para gloria de su nombre que bueno que bueno eso es lo principal no si uno está dispuesto Dios tiene suficiente trabajo para todos amén hay tanta maldad en el mundo así que no vamos a terminar por ahora con el trabajo cierto sí sí claro bueno Luis te pregunto vos entiendo que vos estás bautizado en agua seguramente sí y entiendo que estás renacido es así sí recibiste interpretación de tus lenguas no he recibido interpretación de las lenguas se las he pidido al Señor le estás pidiendo interpretación de lenguas sí le estoy pidiendo muy bien bueno vamos a refrescar ese pedido juntitos un momentito porque yo tengo que pedirlo más también déjame ahora un segundo si no te molesta no sí claro padre celestial yo en el nombre de Jesús quiero aprovechar este momento con Luis por agradecerte en primer lugar de ponernos en contacto con otros hermanos en otro país que veo que estás terminando tu palabra que nos dejaste saber que estás haciendo una red invisible entre los hermanos en el mundo y lo veo que se va cumpliendo cada día más y más que los buenos se están conectando y le están enfrentando a las obras del mal para destruirlo y sabemos que nada ni nadie puede frenar a tu obra y eso me pone muy contento me da una esperanza muy grande que no puedo esperar el día que vos vuelvas a esta tierra para para retomar lo que es tuyo y para limpiarla de todo el inmundicio no lo puedes esperar señora si te agradezco le doy las gracias especialmente por Luis también por la confianza que es franco que nos dice directamente que pasa en su vida y bueno que estamos aparentemente cerca en el espíritu tuyo así que te agradezco por esa gran oportunidad porque es un cierto descanso para mí también cuando salgo del trabajo de poder encontrarme con personas que te buscan y me me calma me calma y me hace muy bien así que le doy gracias y también quiero aprovechar de pedirte padre que a través de tu espíritu que nos des más dones para glorificar a tu nombre que nos das el don de interpretación de lenguas para que podemos para que podemos tener más fe todavía más fe todavía para mover con más fuerza las piezas que vos nos mandaste para edificar en el espíritu así que estamos a tu disposición Luis está a disposición queremos santificarnos cada día más y queremos caminar en perfección en tu voluntad sin ningún pecado nada queremos que sigues trabajando en nosotros a la perfección que no haya ningún pensamiento en contra de vos ni en contra de nuestros hermanos sino que todo será guiado por tu espíritu que sabe perfectamente lo que es justo y lo que es correcto que no des un balance de justicia bien balanceado con un peso que es correcto no un peso falsificado y que nos sigas limpiando que nos mantengas limpios para que nos encontramos con vos en el día postrero sin ninguna vergüenza cuando ya no hay más tiempo cuando salimos de esta dimensión de este tiempo que nos encontramos con vos abrazándote sin miedo sin vergüenza en un espíritu de referencia calmo y caminemos en el perfecto amor como dice la epístola de Juan eso es lo que queremos señor te pido guía en este momento te pido que nos das más fe a cada uno de nosotros padre y te agradezco por todo lo que nos das cada día por el agua especialmente hay mucha gente que no tiene para comer que no tiene para vestirse que no tiene ni siquiera agua y quiero que lo sepas padre que estoy consciente de lo que está pasando en el mundo y que tenemos esas cosas mientras que en la misma ciudad donde vivimos hay villas donde ni siquiera pueden ir al baño y nosotros estamos viviendo en en un estándar digno gracias a tu soporte gracias señor señor poner tu mano sobre Luis levantar la temperatura en sus lenguas levantar esa llama de fuego en su boca abría nuestras orejas nuestros oídos para poder escuchar de ti para ver cómo él está en qué estado está en qué condición que esté y darle más claridad en lo cual es su llamado y para qué lo quiero usar para cuáles son los dones que vos tenés preparado gracias padre gracias gracias muy bien Luis amén disculpen a mí me quebranta me quebranta mucho la presencia de Dios el Espíritu Santo que bueno gloria a Dios gracias gloria a Dios bueno Luis eso va a ser muy bueno vamos a hacerlo así vos vas a tomar un respiro y hables un respiro completo una frase larga completa en lenguas una sola y cuando no tenés más aire parás ahí y mi esposa te va a indicar si sigues o no sigues para que ella se acuerde de lo que hay que interpretar porque si vos hablaste diez minutos en lenguas o no se comienza a olvidar lo que dijiste en el comienzo si bien y ahí vemos como y de ahí partimos dale amén dale una frase amén bueno le estás le estás pidiendo al señor que por favor te ayude a que tu vida esté en orden porque le estás diciendo al señor que sentís como que te dejaron solo como que vos querés estar con él y querés hacer su obra pero a tu alrededor veo que hay personas pero están como lejos tuyo y el señor me muestra que en tu corazón vos te sentís solo con las cosas de Dios así que le estás pidiendo al señor que te ayude a que ordene tu vida para que eso cambie amén amén gloria a Dios también otra frase pero un poquito más corta un respiro cuando tienes que tomar aire ya está ¿estuviste en el púlpito predicando alguna vez o es tu deseo? este se me dieron oportunidades en la iglesia que yo antes iba pero también es mi deseo ah bien entonces seguí porque creo que el señor quiere hablar algo sobre eso te veo hablando en el púlpito y creo que habla es una imagen del pasado lo que veo y lo veo al señor Jesús que estaba al lado tuyo escuchando todo lo que decías pero no está terminado el mensaje habla un poco más para que se desarrolle lo que él quiere decir a ver sigue la misma imagen te veo predicando en un púlpito lo veo al señor Jesús al lado mirándote sin hacer nada solamente está escuchando y viendo lo que haces y te veo con una biblia enfrente y él se está fijando minuciosamente lo que estás haciendo o sea lo que estabas haciendo lo que estabas diciendo y que nombrabas de la biblia o sea que hacías con la biblia a ver seguí un poquito más por favor ahora el señor me muestra que cuando vos estabas predicando en ese púlpito el señor mandó varios ángeles que formaron como un círculo alrededor tuyo cuando vos predicaste a ver un poquito más y el señor me muestra que esos ángeles que él mandó tenían como tarea rodearte de luz o sea yo veo que cuando vos predicabas en el púlpito el señor estaba ahí al lado escuchando y mirando lo que hacías detalladamente como alguien que observa un alumno o algo así para ver lo que hace y que mandó ángeles que puso todo a tu alrededor y que esos ángeles te rodeaban de luz como que formaban un círculo con luz alrededor tuyo un poquito más pero dice el señor que lo mismo hizo satanás él también se colocó al lado tuyo y él también escuchaba lo que hacías lo que decías lo que hacías con la biblia y él también mandó espíritus para que estén por ahí cerca tuyo para influenciarte a ver otro poquito escucho la palabra confusión y el señor me muestra que cada vez que subías al púlpito tenías una batalla dentro tuyo eso es lo que lo que el señor me está mostrando con los ángeles y los demonios y con él y con el diablo dice que cuando vos te subías al púlpito había una batalla y esa batalla espiritual te influyó a vos y vos entrabas en confusión ok otro poquito bien el señor quiere que sepas que él permitió que sucediera esto porque él te puso a prueba dice él te probó y yo te veo como que cuando te bajaste del púlpito en algún momento no estuviste conforme con lo que predicaste y como que te vinieron pensamientos como de de desconformidad con vos mismo con lo que predicaste ¿se entiende lo que digo? y el señor me trae la palabra debilidad y el señor me dice como que fuiste débil en esas pruebas que él permitió que pases ¿se entiende? sí un poquito más seguramente hay algo más listo el señor dice ¿sabes por qué pasa eso? porque no tenías bien colocada tu armadura espiritual dice el señor te subiste al púlpito sin estar fuerte espiritualmente dice el señor y te veo sentado y el señor me muestra en el espíritu no estabas armado viste con toda la armadura del guerrero no la tenías estaba incompleta estaba difusa no la puedo ver bien patente digamos clara el señor dice eso pasa cuando alguien se sube a un púlpito y no está preparado espiritualmente como que no estabas preparado para resistir esa batalla espiritual que estaba aconteciendo ok amén otro poco el señor sigue hablando de lo mismo y te veo te sigo viendo predicando y te veo con una espada en la mano que es la espada del espíritu que es la palabra a ver un poquito más a ver qué quiere decir el señor dice el señor que no tenías la espada bien afilada tampoco dice el señor te subiste no estabas preparado espiritualmente para enfrentar esa clase de oposición de lucha espiritual y además que no tenías la armadura bien puesta tu espada se te caía en el espíritu veo que vos predicabas y la espada se te caía en el piso y vos la levantabas la seguías usando y se te caía de nuevo quiere decir no estabas lo suficientemente fuerte en la palabra como para pasar por esa prueba y salir victorioso ok amén un poquito más ahora lo bueno lo bueno es que el señor dice que él te dio una piedra preciosa a vos que representa tu tu llamado pero que todavía no aprendiste cuál es dice el señor porque yo te veo que el señor te entregó una piedra preciosa pero la mirás espiritualmente no es un simbolismo como te rascas la cabeza como decís qué es eso para qué para qué se usa me entendés sí te resuena todo lo que estoy diciendo sí sí bien de hecho yo siempre he tenido muchos sueños donde donde yo estoy liberando gente donde yo estoy guerreando con demonios este y también que yo estoy orando por personas y el señor la sana este paralíticos se levantan este si me si me doy a entender bueno otro poco no está listo el mensaje no está terminado el mensaje un poco más Luis te veo en la iglesia y te veo muy servicial o sea te veo como que siempre querías ayudar con algo ¿es así? así es te veo activo como como un siervo como alguien humilde que quiere simplemente aportar algo ayudar algo a ver un poquito más parece que hoy el señor quiere que interprete por migajas porque normalmente no es así pero veo como de a poquito y ahora lo único que escucho mientras vos hablas en lengua es la palabra humildad 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 eso escucho a ver habla un poquito más a ver qué ahora te veo ahora te veo lavándole los pies a las otras personas en la iglesia creo que es simbólico porque el señor está hablando de la humildad y está diciendo me está mostrando a vos lavándole los pies al otro que tiene que ver con esto de que yo te veía sirviendo a la gente ¿me entendés? con humildad o sea está hablando de los siervos el señor los siervos verdaderos son humildes y sirven a la otra gente hasta si es necesario hasta lavarles los pies como él hacía ¿no? sí claro a ver un poquito más el señor me dice que el proceso no estaba terminado que el proceso que vos tenías que pasar sirviendo a los demás de esa forma no estaba terminado y vos como que saliste de ese de ese proceso donde el señor te estaba llevando algo así me está mostrando como que él quería que sigas en ese estado servicial por un tiempo más porque era un proceso el que vos estabas pasando sin embargo me parece entender que es como que vos saliste de ese proceso y quisiste subir a un púlpito antes de que estuvieras listo ¿se entiende? sí otra cosa es de que en esa iglesia donde estábamos nos daban la oportunidad de predicar pero también como que como que ellos mismos nos empujaban para que nos subiéramos ah entiendo entiendo no ayudabas claro y vos escuchaste primero al hombre antes que Dios porque si hubieras escuchado primero al espíritu el espíritu seguramente vos sentiste como un miedo santo que te dijo no estoy listo no estoy preparado y bueno y no le hiciste caso te subiste y pum recibiste el golpe algo así ¿no? sí ahora entiendo todo sí claro bueno eso es lo que me muestra el señor como que no está terminado el proceso de servicio que venía primero que todo sí a ver habla un poquito porque yo creo que el señor tiene más para vos sí yo creo que no sí bien bien ahora entonces le estás diciendo al señor bueno señor no importa decime yo dejo todo dejo todo dejo todo como diciendo dejo todas mis expectativas y decime que hago eso le estás preguntando al señor en tu corazón ahora ¿cómo sigo? amén un poco más ya vamos número uno ¿tenés para anotar? o no sé si después lo puedes anotar de la grabación o algo para ir más rápido toma nota mejor porque después no te acuerdas aquí tengo dice dice el señor número uno volvé a mi palabra y afilar la espada eso igualmente ya te advirtió el espíritu de Dios afilar mi espada gloria a Dios pero digo eso ya te advirtió el espíritu de Dios ya te advirtió que tienes que estar más fuerte en la palabra y no le hiciste caso se te vinieron varias veces el pensamiento de leer un poco más la biblia ¿cierto? sí y no lo hiciste amén sí bueno bueno listo dale seguimos número dos dice el señor alabame cantá alabanzas ponés música escuchás música lo que sea tu forma de alabar al señor dice falta la alabanza en tu casa amén es muy importante porque vos te estás amargando y no tenés que dejar que hay ninguna raíz de amargura en tu corazón amén amén por Dios bien un segundo anotate el versículo Hebreos 12 15 12 12 15 sí leer el capítulo 12 de Hebreos ok bien seguimos vale número 3 número 3 número 3 dice el señor el fuego del Espíritu Santo en vos está en mínimo ahora lo te mando a que lo pongas en máximo dice el señor y eso y eso es tu tarea de nadie más no depende de tu mujer no depende de tu madre no depende del pastor de ninguna congregación depende de vos y de tu relación con Dios y dice el fuego del Espíritu Santo está pero está abajo así que ahora el señor manda a que lo prendas fuego a que te prendas fuego de nuevo por el señor amén 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 gloria a Dios amén gloria a Dios gracias Dios un poco más por ahora por ahora lo que te pide el señor es que evangelices o sea que compartas simple el evangelio con otras personas no hay nada complicado que hacer dice el señor en este momento de tu vida en este momento de tu vida el señor dice tareas simples que puedas hacer y que te den gozo dice el señor como a vos te gusta compartir las cosas del señor con otras personas porque el señor me está mostrando que eso no te cuesta que no sos una persona de mente rebuscada nada de eso me entiendes si a vos te gusta simplemente hablar de Jesús de lo que él hizo en vos del evangelio con otras personas pero algo simple si como que te encontrás con un amigo y el espíritu te guía y empezás a hablar de Jesús con él donde el espíritu te guíe eso quiere que hagas el señor si querés podés anotar evangelización simple no te no te dejas tentar de sobrecargarte con cosas que son más complejos que la tarea que tiene asignado el señor para vos en esta etapa de tu vida no la vas a poder llevar no vas a poder ponerte a enseñar la palabra a predicar así como un pastor nada de eso ¿me entiendes? en este momento es esto lo que podés cargar y está buenísimo porque seguramente sos la pieza que está preparada para hacer eso también en la iglesia donde me estoy congregando tienen una una radio ¿eso sería predicar en la radio? ¿compartir la palabra en la radio? porque ya me han invitado a que si predicar en la radio yo no tengo un problema con eso sí no siento que el espíritu tiene un problema con eso mientras sea evangelización más que nada o sea tener cuidado que no te dejas llevar a la trampa del diablo ¿se entiende? sí ¿me entiendes? no te dejas llevar a tomar desafíos que son más grandes que vos lo puedes pasar con una cierta facilidad para decirlo así o sea acordate que no tenés ni la espada afilada ni la armadura puesta todavía tenés que volver a prender el fuego y todo eso que dice el señor por eso entonces tener cuidado si te invitan a predicar se me prende la luz si te invitan a compartir tu testimonio me lo veo muy bien si te invitan a compartir el evangelio o leer algo de la biblia lo veo muy bien pero predicar en ese sentido que vos decís ¿por qué esto y esto y dejan de hacer esto y lo otro? si vos no tenés la espada afilada te vas a caer otra vez en ese sentir mal y sentir que de desconformidad el espíritu santo te va a dar convicción no, no, no ¿para dónde te fuiste yendo ya de vuelta? o sea no 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 fijate monitorearte a ti mismo si el anhelo de tu corazón está puesto en lo que Dios quiere que hagas ahora son cosas simples ahora simples y cortas no te adelantes ¿me entiendes? no trates no trates de ser alguien que cambie la rueda de un auto y quiere ser reconocido por ser el jefe mecánico del taller ¿me entiendes? que si le das el motor lo desarma todo y después no sabe qué hacer cómo armarlo de vuelta ¿me entiendes? no te pongas en una situación con con demasiada responsabilidad en ese sentido ¿sí? sino que ponerte en con los trabajos simples para ayudar a las personas que por su propia iniciativa tienen sed de Dios ayudándoles a esas personas en ese camino dándoles la oportunidad de conocer y saber más de Dios desde tu punto de experiencia y desde tu entender de las cosas de la Biblia donde vos estás seguro las cosas básicas del perdón del bautismo que Jesús resucitó y todas esas cosas pero lo básico no te dejes involucrar en ah bueno claro no te dejes involucrar en predicar sobre qué pasa en el casamiento si yo ya tengo un hijo acá y allá y pase por tres parejas y ahora tengo que volver o no no te metes en ese terreno de predicar sobre asuntos complejos ¿sabes que escucho yo? pan sin levadura escucho yo ahora ¿sabes lo que significa? este la palabra sin adulterarla sin y sin inflarla significa la palabra sin doctrina de hombre eso significa ¿entendés? no tiene que estar tocado por el hombre es sin levadura ¿sí? amén no tienes que ni comer el pan con levadura de otras personas en tu vida ni tienes que entregar pan con levadura a los demás levado por tu propia por colorado por tu propia cuenta ¿entendés? sino que entregar el pan sin levadura la Biblia dice que tiene que estar bautizado para el perdón de pecados o qué sé yo ¿entendés? sí pero no repito no predicar cosas complejas donde te vas a encontrar en un lugar que no lo puedes defender porque tu espada no está tan afilado ni tu coraza puesta como tiene que estar no primero tenés que va tenés no primero tenés que dice el señor reconstituir reconstituir tu relación con Dios reconstruir esa es la palabra no me sería reconstruir reconstruir la relación con Dios vos primero ¿entendés? aparte el señor me muestra que vos sos un evangelista o sea vos lo que te hace feliz en realidad es hablar con la gente en la calle en cualquier lado yo veo que viene alguien y te dice uy estoy pasando mal veo una mujer que viene y te dice estoy sufriendo por tal cosa tal cosa y a vos te sales solo te sales decirle ah pero Jesús te puede sanar ¿me entendés? o sea y ahí le empezás a hablar de Jesús esos son los tipos de cosas en donde vos nadás como un pez en el agua del típico evangelista no dejes que los hombres te compliquen la vida ajá porque ¿qué hace el diablo? el diablo cuando te pone en una posición así usa las personas que él tiene cierta influencia para llevarte a invitar por ejemplo bueno le invitamos a predicar sobre lo que dice la epístola de Corintios y vos no tenés si vos no tenés la inspiración el llamado de enseñarles sobre Corintios vos estás ahí y decís cualquier cosa y después el diablo lo usa vos le hiciste caso a la invitación por un buen motivo pero manipulado por tu propio orgullo capaz y después vos caíste en la trampa y le hiciste mal y el diablo usa la misma invitación para hacer el bien que vos fracasaste para acusarte delante de Dios y dice mira que dice ese tipo mira que hizo porque la biblia dice que los que enseñan recibirán mayor condenación si no me equivoco y encima te hace perder tiempo cuando en realidad el señor seguramente te estaba llamando a que vayas a evangelizar a tal persona ¿me entendés? no estás haciendo lo que él te llamó y estás haciendo lo que te ofrece el hombre así que fíjate que cuando alguien te invita a predicar o lo que sea que está dentro de lo que es tu tarea ¿no? ¿sí? que no se va yendo de la rama si alguien me llama a mí yo tendría un llamado evangelista me llama ¿qué manda la cabeza a predicar en la radio? yo digo yo puedo compartir el evangelio en la radio y me testimonio ¿eso te sirve? ah sí, sí eso sirve vení, vení entonces voy y si me dice no, no yo pensaba que podés enseñarnos algo sobre uno corintios no sé cuánto ahí se me prenderían la alarma si tengo un llamado de evangelista ¿se entiende? porque ahí quieren pescar para que yo me meto en un agua que no es para mí ¿se entiende? sí te digo más el Señor me está mostrando que Él te hizo para que utilices frases cortas pocas palabras pero muy poderosas porque cuando vos hablás cuando vos evangelizás no cuando vos hablás cuando vos evangelizás a alguien operás a través del don que el Señor te dio ¿entendés? entonces las palabras que salen de tu boca deberían ser normalmente simples cortas frases cortas porque no estás hecho para hablar mucho tampoco en tu caso sí cortas pero con poder dice el Señor no te dejes engañar porque el enemigo te quiere hacer pensar que si no hablas mucho no da resultado es mentira en tu caso ok uno tiene que ser muy complejo para trabajar eficaz para Dios pero en realidad vos tenés que llevar el evangelio en su simpleza simpleza sí en su simpleza conciso sin mucho bla bla amén si la persona te habla y vos decís ah pero Jesús te puede perdonar tener problemas de culpa Jesús te puede perdonar ¿me entiendes? así cosas simples sencillas al grano sin vuelta eso es lo que sería para caminar ¿no? amén sí amén gloria a Dios amén un poco más claro todo sí sí está un poco más claro todo este 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 algo algo que que quisiera que si el Señor me pudiera mostrar es acerca de de cómo de si de la guerra espiritual eso 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 que duda tenés espera antes antes de antes de seguir discúlpame pero el Señor dice que también que cuando evangelices a la gente a veces vas a sentir el impulso de hacer imposición de manos y orar para la persona así que dice el Señor que lo hagas que no te detengas que no tengas miedo ¿sí? sí que utilices tus manos dice el Señor y cuanto más prendas ese fuego que dice el Señor que está medio bajito más fuego vas a sentir en tus manos ¿de acuerdo? amén eso sí eso de no tienes esa convicción preguntar respetuosamente a la persona si puedes imponer tus manos y si la persona está de acuerdo vos le das adelante ¿me entiendes? y oras guiado por el Espíritu amén eso de de que les pregunté de la guerra espiritual es porque en ocasiones mi esposa y yo nos poníamos a orar y se manifestaban este mi esposa miraba este como demonios o el Señor le mostraba ciertas cosas entonces este yo me ponía a orar a guerrear y entonces mi esposa una vez me dijo este me dijo cuando tú cuando tú oras cuando tú guerreas es como si se ponía una una barrera de fuego entonces esa cosa mala no puede atravesar ya eso entonces esa es una de mis preguntas al Señor ¿cuál? ¿cuál es la pregunta? de 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 si si estoy listo para la guerra espiritual o si para orar de esa manera ¿si me entiende? si porque muchas porque muchas muchas ocasiones este oré estábamos orando con mi esposa y se manifestaban este demonios o podía ver ella entonces orábamos y reprendíamos y este y eso se iba bueno ella tiene discernimiento de espíritus si ella tiene el don de discernimiento de espíritus por eso puede ver esas cosas no está loca los que no saben lo que es discernimiento de espíritus son en general no todos los pastores no conocen el don no lo saben manejar le temen y piensan que viene que todo viene del enemigo cuando hoy en día el Señor está avivando ese don si se puede decir más que nunca porque es uno de los dones que más está desparramando en la iglesia en este tiempo porque es uno de los dones que más necesita la iglesia en este tiempo para reconocer lo que viene de Dios o lo que viene del diablo entonces es importante que ella sepa si le interesa que ese don es el don de discernimiento de espíritus y lo que ella ve es normal cuando una persona tiene ese don son el tipo de cosas que veo yo por ejemplo u otras personas que tienen ese don y segundo con lo de la guerra espiritual creo que nosotros opinamos con mi esposo que todo el mundo tiene que hacer guerra espiritual por eso el señor te está diciendo que te pongas la armadura completa porque habla de Cristo 6 donde habla de que no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra potestades principados gobernadores huestes huestes espirituales ¿me entiendes? entonces todo cristiano renacido tiene que le guste o no hacer guerra espiritual porque estamos en una guerra así que lees ese capítulo te recomiendo Efesios 6 Efesios 6 sí así que bueno ahora con tu esposa oren juntos este otra otra cosa que quería comentarles ahorita ella no vive conmigo ahorita ella como dijo que no estaba a gusto aquí en las casas en la casa de mis padres ella se fue a la casa de sus papás tenemos como dos meses y medio que no vivimos juntos yo le he orado al señor le he pedido que que obren en mi matrimonio que obre en ella para que se vuelva a acercar a sus caminos vuelva a retomar esos caminos y he estado buscando una respuesta del señor buscarla y orar con ella juntos es mi recomendación o sea tocar la puerta hablar con ella que no se frustra con las cosas de Dios por lo que pasó en esta congregación ¿sí? sí y decirle que que revise su corazón si está justificada ella con Dios que se está enojando con el señor por culpa de la falla de los hombres ¿me entiendes? porque ella no puede no está en lo correcto si está enojada con Dios por lo que hacen mal los hombres y porque ella se siente decepcionada por lo que hace la gente en esa iglesia ¿se separó? ¿ella se separó de vos? sí ella está viviendo con sus papas porque todo también se fue enfriando nuestra relación y todo eso pero yo pues estamos casados y este le estoy pidiendo dirección al señor que 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 es lo que tengo que hacer también en esa área bueno por eso mi recomendación es que la busques que hablas con ella como marido que hablas con ella sobre el tema que a Dios no le gusta cuando un matrimonio está viviendo como divorciados ¿sí? sí y la invitás que hagas sobre el tema y que consulte al señor es que no están juntos no es que están viviendo en diferentes casas ella según entiendo yo es como que lo dejó a él es diferente la situación ¿ella te dejó? sí sí en pocas palabras sí dijo que se iba a ir con sus papás bueno entonces hablas con ella y le decís que está fuera de la palabra ¿no? le llamás y le decís mira vos estás fuera de la palabra de Dios no podés irte así nomás yo te lo dejo saber como marido te lo dejo saber que vos estás fuera de la voluntad de Dios hay dos caminos caminos de la vida caminos de la muerte fíjate que vas a hacer con eso y después le hablas sobre el tema de la congregación que ella nunca debería haber permitido dejarse emocionalmente afectar de esa forma por la esposa de ese pastor o lo quien sea en su reacción porque si ella realmente está firmemente anclado en Jesús primero no te va a dejar así excepto por causa de fornicación que no es el caso porque vos estás fiel con ella así que eso por un lado y que nunca se debería ver seguirle a Jesús o no o dejarse apagar o lo que sea por lo que hace alguna congregación ¿me entiendes? ¿qué le importa qué hacen los líderes en ese lugar? ¿por qué? puso su foco en el hombre en vez de Dios y Dios lo permite para probar a las personas porque cuando las personas se dejan apagar por otras personas no son dignos de Dios ¿me entiendes? y eso dejárselo saber dejarle dejarse saber si a ellos le permite que un hombre le apague su amor para Jesús porque no es digno de Jesús simplemente tenga los dones o los llamados lo que tenga pero si ellos no le contestan el llamado Dios Dios va a seguir con sobre igual y va a seguir con otra persona así que para mí simplemente hay que enfrentarla con la verdad cruda y ver qué hace pero dejárselo saber vos tenés que dejárselo saber dónde ella está legalmente delante de Dios sí y vos lo puedes exigir vos como marido le exigís vos decís mira yo por mi lado hago todo lo que tengo que hacer como marido yo estoy firme en el compromiso de nuestro matrimonio y si es así y si no te tienes que arrepentir y después asegurar que es así y bueno y poner la base de una familia porque el sentido que ustedes se casaron supuestamente es que ella se regaló a vos y vos te regalaste a ella y si Dios quiere enviar un alma nuevo ustedes están entregando sus cuerpos a disposición a sacrificarse para que ese niño o nena o lo que Dios quiere mandar tenga un lugar de paz y de amor cierto eso es vuestro compromiso así que ustedes están en una cierta deuda espiritual con el Señor de cumplir esa obligación y vos como marido tienes que tomar tu rol como cabeza y tienes que informar y advertir a tu esposa y decirle mira yo te advierto lo que estás haciendo está en contra de la voluntad de Dios fíjate que vas a hacer con esto si más aparte tenemos un tenemos un bebé de tiene dos años y medio donde está el bebé está con ella bueno entonces le tienes que exigir que venga con el bebé porque vos sos la cabeza no al revés si amén este pues de hecho de hecho yo ya le mandé entiendo pero vos vos llamarla y tenés que decirle si vos me dejas y no es por causa de fornicación vos ahora estás en pecado porque vos no sos ningún alcohólico entiendo vos no tenés lo uno o lo otro le preguntás decís cómo justificaste delante de Dios que nosotros no estamos dando una familia completa a nuestro bebé no lo va a poder justificar así que sí pero por otro modo la familia dice que el hombre se humilló a su mujer y dejará la casa de su padre creo que hubo un problema sí pero ella lo dijo así que bueno avisarla que ella está en debe y que la pelota está en su cancha para ver qué hace porque ella ya sé qué está pensando ella está pensando que quiere darle a su bebé ya te quiere reemplazar en realidad sí ¿me entiendes? ella en su corazón probablemente ya te reemplazó por un hombre con más plata o no sé qué es lo que quiere ella economía me parece que se trata de economía el tema así que habla con ella sobre este tema que revisa su corazón si los motivos de su corazón están puros y le avisas que vos sos la cabeza de ella y le exigís que viene con el bebé sí y después ella va a tomar su decisión vos tenés que tomar autoridad ¿me entiendes? los hombres que no toman autoridad el diablo lo come vivo para decirlo así ¿es correcto mi expresión? sí bueno si vos como hombre no tomás autoridad el diablo lo come vivo ponerte las pilas buscar un trabajo salir de esa casa darle una base una fundación económica a tu familia le di ayuda a Dios en el camino hacer lo que puedas hacer la obra para él en el tiempo balancearlo administrar tus tiempos y exigir a tu esposa que hace lo que tiene que hacer y después después ella va a hacer lo que tiene que hacer o no como usted decía que tal vez ya hay alguien que quiera reemplazar este o reemplazarme básicamente a mí este ¿qué hay de si han cambiado los sentimientos de ella? no importa ella tiene un hijo con vos está comprometido con vos y si vos no le fuiste infiel no tiene ningún derecho de irse ella está ligada por el espíritu a vos amén ¿me entiendes? o sea ella no puede simplemente decir no me gusta más estar ahí me voy no es así si también ella se ha dejado influenciar por sus papás sus papás fueron fueron la que lo influenciaron de que este haz tu vida este este busca un mejor ¿sí me entiende? sí entiendo entiendo pero por eso se trata de plata nada más buscate un hombre que tiene mucho dinero ya lo entendí el mensaje pero eso no es bíblico así que si ella tiene don profético o no sé qué cuántas cosas ella lo va a entender perfectamente si lo decís si tiene ti salimiento de espíritus la llamás y le decís las cosas como son le decís mira yo según la palabra soy tu cabeza y yo como cabeza le digo que vengas por acá ahora llévalo en oración y fíjate que vas a hacer porque por más que tus papás te recomiendan que te buscas un hombre que tenga más plata que yo fíjate cuál es la realidad delante de Dios y tomar una decisión pero vos tenés que advertir yo yo le le he le he le he dicho mira nosotros nos unimos ya somos una sola carne la palabra de Dios dice que lo que unió Dios no lo puede separar del hombre le dije yo me estoy sometiendo a Jesucristo le dije como cabeza del hogar yo te yo te digo que tú te tienes que venir para donde yo estoy si es así así que vos exigir tu autoridad hasta el extremo legal que Dios permite ¿me entiendes? o sea no hablo de violencia ni nada simplemente vos decís yo como cabeza decido que vos tenés que venir para acá ahora fíjate que vas a hacer vos con Dios o sea vos tenés que tener tus manos limpias delante de Dios yo estoy dispuesto de ser padre yo estoy dispuesto a educar a mi niño yo estoy dispuesto de entregar mi vida para mi esposa si hace falta ¿me entiendes? yo le sirvo como el vaso frágil y todo todo lo que dice la palabra yo busco trabajo no soy un vago no soy alcohólico no soy infiel ni nada de eso entonces yo estoy haciendo las cosas bien delante de tus ojos señor y a tu mujer vos la tenés que poner sujeto al orden de Dios la llamás y decís yo le ordeno que vengas para acá y ahora fíjate en tu Biblia en tu oración con lo que queda de la relación entre vos y Jesús ¿qué vas a hacer? ¿vas a volver al mundo? ¿vas a buscar un hombre que es bonito que tiene mucho dinero y lo vas a reemplazar a mí? y fíjate cómo vas a hacer cuenta con Dios después fíjate cómo haces eso fíjate cómo lo vas a justificar cuando vos estás delante de Dios cuando te moriste ¿podés hacer eso? por supuesto lo puedes hacer porque estás libre en tu albedrío ¿vas a justificarlo? no lo vas a poder justificar y le exigís le exigís y tomás autoridad pero si vos no tomás autoridad estás perdido en ese sentido lo que es tu matrimonio porque el diablo va y donde los hombres no saben levantar la cabeza si lo pasan para arriba ¿sí? sí entonces yo voy a tomar autoridad le voy a decir que quiero que se venga a vivir conmigo que somos un matrimonio que vamos a salir adelante juntos y ya depende ella qué quiere hacer ¿verdad? sí o sea no depende de lo que ella quiere hacer en realidad ella va a picar o no va a picar o va a quedar sin pecado o no lo que Dios quiere ya está ya está puesto el orden ¿me entiendes? Dios ya lo arregló que hay que hacer ahora ella tiene que tomar después de tu advertencia si sigue en pecado o no pero vos vos lo tienes que prohibir simplemente no es una pregunta de si quiere o no quiere vos le decís no te lo permito no lo permito porque estás destruyendo nuestra familia no lo puedo darle soporte a eso no lo permito por nuestro hijo y por el orden que Dios ha puesto justamente por eso Dios le hizo uno de los dos cabezas para que el otro no está sin excusa está sin excusa ella no tiene excusa delante de Dios si vos le exigís que venga y no venga ella tendría que poder justificarlo con algo no porque es violento no puede volver a la casa hasta que no se tranquiliza no porque toma alcohol todo el día y drogas no voy a poder volver a la casa hasta que se sane que se yo si ella no puede justificarlo porque está en la casa de sus papás tiene que venir así que si vos estás limpio delante de los ojos de Dios exigirlo y prohibir lo que se queda ahí y ella ¿cuántos años tiene? ella tiene 25 años 25 años bueno entonces ella no tiene que escuchar lo que dicen sus padres sino que vos ahora sos el hombre que cuida a la hija de tu quien sería suegro cuando ella se casó con vos vos sos la cabeza sobre ella y hasta que ella se casó con vos mientras que era una niña su papá era la cabeza sobre ella ¿me entiendes? y ahora los ojos no es más su padre por sangre amén y yo supongo yo que Dios va a orar también en su corazón de ella ¿verdad? pero las personas son libres no se manipulan ¿me entiendes? sí vos está bien que ores pero ahora con sabiduría pedirle a Dios que mande un espíritu de temor a su corazón espíritu de temor a Dios es lo que estoy pidiendo todo el tiempo pido bien amén el espíritu de temor a Dios puede sacar a una persona de esta situación pero bueno por eso oralo y hablarlo con ella que tome su decisión y obedece lo que te dice el Señor a vos también claro obedece porque si no no estás en una postura de pedir mucho tampoco claro vos confieres vos obedeces al Señor lo que Él quiere hacer lo que Él te pide y fíjate que vos pongas en orden tu economía hacer tu esfuerzo de trabajo y todas esas cosas que vos seas un hombre que es digno de alimentar una familia ¿me entiendes? sí de hecho yo tengo un negocio de hacer concreto este hubo un tiempo que si no estábamos bien económicamente pero gracias al Señor he orado y Él ha abierto puertas y sí gloria a Dios amén bueno seguí adelante con eso y salí lo antes posible de la casa de tus padres ¿sabes? porque vos tenés que mostrarte delante de tus suegros y de tus padres por sangre que vos sos un hombre independiente capaz de mantener una familia y si vos hablas una vez con eso sobre este tema con tu suegro también tiene que ser tu mensaje como hombre suegro yo estoy cumpliendo con todo mi debe como hombre estoy trabajando esto lo otro no estoy fumando no estoy tomando no estoy en la droga sigo a Dios soy un hombre honesto y todo eso tienes que no le dejes ningún lugar de duda que vos sos el hombre que se merece su hija cero cero espacio para debilidades pero levantarte con suerte porque si no no va a salir amén amén si claro que si no que van a hacer los padres van a decir ese muchacho vive en la casa de su padre no puede comprar ni una lata de coca cola que vida puede dar para tu hijo más allá de todo lo espiritual más allá que vos sos el marido y que ella se casó con vos por su propia decisión nadie la obligó luis si el señor me muestra que hay hay una un lazo bastante fuerte con tu mamá si eso tiene que cambiar tenés que ser libre de tu madre dice el señor para estar libre para una mujer porque entre tanto estés tan atado a tu madre teniendo la edad que ya tenés es como que tu corazón está ocupado por ella en vez de por tu mujer no sé si me explico bien no digo que no la ames a tu mujer y eso pero veo una estadura que no está sana con tu mamá y no tampoco no quiero decir que ella es mala ni nada de eso nada que ver pero hay una dependencia emocional hacia tu madre que no debería estar ya debería estar ya deberías estar suelto vos de ella sí sí es más yo sentía que mientras mi esposo te decía que que te vayas a una casa y eso sentía como que posiblemente como que tu corazón se preguntaba y mi mamá ¿me entendés? sí sí claro es así sí bien eso no debe ser porque yo le decía recién a mi esposo que la palabra dice en Génesis creo el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer algo así ¿no? o al revés se unirá a su mujer y dejará a su padre y su madre y yo veo creo ver creo interpretar que tu mujer siente que hay gente entre ustedes dos en la relación entre ustedes dos por más que sus papás la están influyendo a ella tus papás también te influyen a vos tu mamá sí ¿se entiende lo que digo? y eso ella lo siente porque una como mujer necesita ser la primera para su hombre y yo siento que tu mujer no siente eso de tu parte y ella necesita como mujer el propio nido de ustedes su propio espacio su protagonismo ella te quiere a vos que quiere ser la primera pero hoy no es la primera la primera está siendo tu mamá ¿me entendés lo que digo? amén simplemente sea inconsciente porque tampoco no estoy diciendo que lo haces a propósito pero ese lazo emocional no está sano con tu mamá tienes que ser libre de eso y volar sí otra pregunta ¿qué hay si ella me ha sido infiel? es lo que estamos hablando ¿sabes? ¿cuándo? Génesis 2.24 es lo que estamos hablando sí le estaba comentando de que ¿qué hay si ella me ha sido infiel? pero yo todavía la amo pregúntala ¿cómo? pregúntala si ella te fue pregúntale a ella si te fue infiel directamente pregúntala sí ella ya hablamos de eso y ella me dijo ¿te lo confirmó? sí bueno con más razón está muerta en espíritu tenés que avisarla y decirle mira vos con tu infidelidad no solamente me dejaste además de eso pecaste contra nuestro matrimonio fuiste infiel y estás muerta en espíritu si te morís en esa condición ya deberías saber a dónde te vas te vas al infierno directamente y vos estás obligado como madre teniendo un hijo conmigo que nosotros le damos lo mejor de nosotros a este bebé así que yo como marido le exijo que vengas para acá y que trabajamos juntos en independizar y reconstruir ese matrimonio amén porque yo 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 cuando le dije que quería que regresara conmigo hubo una ocasión que vino aquí a la casa oramos juntos y le dije ya quiero que te quedes aquí conmigo y ella se puso se puso se enojó y dijo que ella se iba y me dijo pero que que hay si si ya cambiaron mis sentimientos hacia ti este dijo ya que hay si surgieron sentimientos hacia otra persona bueno advertirla que no es una cuestión de sentimientos sino que ella es una madre amén ella es una madre tiene responsabilidad como alma delante de Dios y como madre por su hijo o por la nena que tiene un nena no sé un bebé un niño un niño un varón bueno y que ustedes tienen una responsabilidad por este niño que ella tiene que tomar esa responsabilidad y que cualquier sentimiento que se cruza en el camino Dios no va a aceptar ese sentimiento como justificación de pecado o de haber destruido la familia o el matrimonio si ella no sujeta a sus sentimientos está frita básicamente en un sentido espiritual no tiene que arrepentirse y retomar la senda de la santidad amén así que advertir y que se fije que va a hacer y le des le des un tiempo determinado ella que ella no te diga bueno después te dejo saber no no vos la llamas la avisas y decís de las 24 horas para que tomas una decisión cómo va a seguir con tu vida mañana a la misma hora te llamo y me vas a decir qué vas a hacer si seguís en pecado o no vos tomas autoridad vos no lo permitís que ella decís bueno lo voy a pensar lo voy a orar pasan tres meses y nunca más te llamó y vos llamaste vuelta como el perro que anda atrás de ella no vos la llamas le decís mira esa es la última advertencia vos ponerte al día con Dios le advertiste todo lo que hablamos te doy 24 horas para tomar la decisión si seguís a Jesús y saliste del pecado si vas a ser madre de esta familia que nosotros iniciamos juntos o no amén y de ahí partimos amén y le llamas y antes oras con el Señor ahora solo y cortas el lazo emocional entre vos y tus padres por sangre porque no pueden estar esas personas nadie ni entre vos y entre Dios ni entre vos y entre tu esposa tiene que estar el Señor en el primer lugar y después tus obligaciones como marido y tú ya estás demasiado grande para tener dependencias emocionales con nadie de tu sangre de familia ni de hermanos ni de padre por sangre ni de madre por sangre ni nada de eso vos tienes que estar libre en primer lugar para Dios y en el segundo lugar para tu responsabilidad como papá y como marido ¿cierto? sí así que oras sobre eso y cortas todos esos lazos y cuando hiciste eso ahí la llamas directamente a ella y hablas con ella amén y ya depende que dice ella y ya es entre el Señor y ella amén exacto si ella después dice a mí no me importa nada lo que vos decís problema de ella ya amén amén gloria a Dios bien toma confianza hacerte fuerte arreglar esas cosas y hace lo que tienes que hacer como hombre y toma esa decisión de salir de la casa y de darle todo a tu familia lo que corresponde o sea no te dejes llevar nunca para el pensamiento bueno mientras tanto me quedo acá no pasa no vos no puedes estar como hombre y como padre como en un terreno legal de tu familia sujeto a las reglas de la casa de tus padres ¿me entiendes? vos tenés que dar tus propios cuatro paredes sean alquilados o sean comprados en un espacio espiritualmente legalmente bajo de tus reglas lo que vos decidís para darle ese nido a tu familia y eso hay que trabajarlo juntos y bueno háblenlo órenlo háganlo amén sí claro amén gloria a Dios amén este ahora me me siento me siento más mejor que este voy a tomar esa autoridad amén porque si este el Señor me venía hablando a mi corazón que primeramente lo tengo que poner a él antes que mi esposa pero también me estaba hablando de una autoridad que tengo que tener pero manejate como un hombre ¿me entiendes? llamala como hombre no le llames como un adolescente que vive en la casa llamala como Luis como padre o sos un papá entonces llamala como padre y decirle mira yo quiero ver a mi hijo y yo quiero ver a mi esposa así que tomar tus cosas hacer la valija y venir para acá así es amén y le decís todas las cosas que sabes que tienes que hacer le decís ya corté el lazo con mi mamá vamos a buscar un lugar para nosotros no va a haber nada en el intermedio todo va a ser para Dios pero en el segundo lugar este a mi familia y ustedes y todo eso yo no quiero que vos vivís ni pobreza ni nada y lo podemos hacer juntos y bueno y le hablaste el tema del pecado y todas esas cosas y que le das ese rango de tiempo de un día para que se puede poner en oración y tomar esa decisión importante en su vida que es fundamental como sigue el camino del alma de esta pareja tuya amén bien amén y ella este como ella adulteró entonces ella en ciertas palabras va a necesitar liberación verdad que el Señor que ella se ponga cuentas con el Señor para que el Señor la pueda liberar si por supuesto todos necesitamos liberación pero lo primero es lo que quiere ella vos tenés que tomar autoridad como corresponde y ella se va a revelar o va a obedecer a las reglas que Dios puso así que la pregunta es lo que quiere que decisión que tome si ella toma la decisión de seguir a Dios Dios le va a ayudar y le va a liberar le va a sanar y todo y si no lo hace se va de lo malo a lo peor como todos que van siguen al pecado amén bien amén gloria a Dios confía en Dios Dios está en control y al fin de todo él lo va a balancear todo y él va a hacer justicia con todo amén gloria a Dios ya por la izquierda o por la derecha todo va a quedar en el balance aleluya gloria a Dios amén es un placer hablar con ustedes que se toman el tiempo para para este de cierta manera este instruir a las ovejas del Señor amén gloria a Dios nosotros solamente solamente repartimos lo que él nos da nada más nunca nunca tengo idea que voy a decir siempre siento como que es la primera vez que oro con alguien y parece que el Señor lo quiere así porque quiere que dependemos totalmente de él y que no pensamos nada nada equivocado en nosotros para que no nos altecemos en nuestros corazones creo que por eso lo hace así así que gloria a Dios gloria a Dios amén bueno pues si ya es todo lo que el Señor tiene para mí entonces así así voy a hacer tomar autoridad amén gracias gracias creo que vendría mejor vos como hombre déjame que oro un segundo para vos y cortamos querés sí claro que sí señor te pido en este momento que derrames de tu espíritu abundantemente sobre Luis que le prendas fuego de nuevo que le vuelves a esa pasión que tiene para vos que tiene que tener para ti en el nombre de Jesús Padre Celestial le pido que le derrames fuerza sobre él que le sanes a él como cabeza de su familia que le das determinación darle un espíritu de determinación que es inquebrantable hacerle entender a su pareja cuando le hace este llamado que él está puesto en la roca y que él va a seguir fiel y firme para adelante y que él sabe que es lo correcto para hacer en tu voluntad señor le pido que le pongas firmemente en tu camino y que le des la gracia de poder transmitir este rol que le está retomando como hombre y como padre le pido que le cortes toda dependencia emocional entre vos entre él y su madre biológica y entre su padre biológico y de cualquier otro familiar cualquier lazo que está ahí que no tiene que estar lo cortamos en el nombre de Jesús yo te pido que le haces entender su dependencia de ti y que él dependa únicamente de vos y que tome conciencia de esto ayudarle a tomar autoridad sobre su situación en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu de la verdad Amén Gracias Padre Amén Amén Gloria a Dios Señor en el nombre de Jesús bañalo mi hermano Luis con aceite del Espíritu Santo Señor ungíle Señor ungíle la espalda las manos Señor ungíle la cabeza ungíle la boca Señor ungíle los ojos y el corazón del aceite fresco del Espíritu Santo Señor te pido Señor que lo prendas fuego como dijo mi esposo Señor por ti de nuevo para que sea una llama caminante en el Señor para que camine Señor y le devuelvas ese poder que le diste Señor de pronunciar una sola palabra específica y exacta Señor y que un alma se convierta a Cristo Señor en el nombre de Jesús te pido Señor por ese matrimonio Señor te pido Señor que juntos te pedimos que le coloques un espíritu del temor de Dios a la esposa de Luis Señor en el nombre de Jesús Señor te pedimos que la quebrantes en el espíritu Señor todo altivez todo orgullo en ella lo quebrantamos en este momento en el nombre de Jesucristo Señor que por Dios que te pedimos juntos que le abras los ojos para que ella pueda ver en el pantano donde se está metiendo Señor en el nombre de Cristo Padre te pido que reúnas este lazo de amor entre Luis y su esposa Señor por amor al niño que está en el medio Padre en el nombre de Jesús porque tú amas la familia Señor te pedimos juntos que restablezcas este matrimonio fe Señor porque todo es posible con fe Señor en ti tú puedes hacer todo tú puedes restablecer todo restaurar lo que está caído lo que está roto arreglarlo Señor sanar lo que está enfermo Señor hacer milagros y te pedimos juntos por un milagro en la pareja en el casamiento de la mujer y entre Luis que los ayude que le des gracias Señor a mi hermano Luis en el nombre de Jesús para que él tenga tiempo para que le des tiempo para ponerse en la vía de nuevo Señor para encender el tren de nuevo por ti Señor en el nombre de Jesús Padre le pido Señor que le des su espada afilada del Espíritu en este momento no creo no creo no creo dale sabiduría para que él sepa tomar las decisiones de acuerdo a ti Señor a tu espíritu y no a lo que él crea conveniente Señor o a lo que le aconsejen sino que dale un espíritu de sabiduría Señor en el nombre de Jesucristo Padre Señor enseñale a volver a la simpleza escucho la palabra simpleza dice el Señor vuelve a la simpleza dice el Señor en tu vida a lo que era antes de que los hombres te agarraran y te amasaran y formaran una nueva masa contigo dice el Señor yo quiero que vuelvas a la simpleza que tenías en el primer amor dice el Señor volvé a lo simple amarme como un niño dice el Señor con alegría con esperanza con fe sin tener una mente rebuscada sin demasiados procedimientos de hombres dice el Señor simplemente amame dice el Señor Jesús estoy esperando a tu amor y tu simpleza dice el Señor de nuevo rompemos toda maldición que le genere confusión a mi hermano Luis en el nombre de Jesús y rompemos toda maldición de divorcios y de adulterio en su vida en el nombre de Jesús Jesucristo quito todas las espinas que están clavadas en su corazón en este momento sano su corazón en este momento en su corazón en este momento todo lo que él sufrió cuando era niño lo que cuando cuántas veces le hicieron bajar la cabeza cuando era niño que se sentía sin autoridades de que era niño que sentía que le pisoteaban la cabeza en este momento levanto su cabeza levanto su honor sano esos traumas en el nombre poderoso de Jesús Jesús lo sana a través mío en su poderoso nombre le quito toda carga de la espalda le quitamos juntos con mi esposo en el nombre de Jesús las cargas de la espalda y de los hombros y del cuello y de la cabeza que lo quieren hacer chiquito en el nombre en el nombre de Jesucristo hoy lo levantamos le enderezamos la espalda le restituimos el honor que las mujeres de la familia le quitaron en el nombre de Jesús Señor te pido en este momento por la guía del Espíritu Santo que le des un juicio justo a Luis en el nombre de Jesús juicio justo para Luis espíritu de juicio escucho juicio justo para él en el nombre de Jesucristo para que pueda discernir que cosas están bien y que cosas están mal que hacen la gente y veo un martillo veo a Dios que golpea el martillo en la mesa y dice el Señor yo estoy pesando los corazones en mi balanza dice el Señor yo peso tu corazón y yo peso el corazón de tu esposa dice el Señor y yo estoy viendo todo lo que pasa y yo estoy pesando los corazones de ustedes en mi balanza dice el Señor y yo voy a hacer justicia dice el Señor y veo un lazo que estaba cortado pero el Señor lo vuelve a unir con un nudo yo espero que no bajes los brazos dice el Señor y que sigas orando y orando y orando suplicándome te quiero en el piso dice el Señor suplicándome pidiendo que yo restablezca esa conexión con tu mujer dice el Señor yo espero que sigas orando porque dejaste de orar dice el Señor yo quiero que sigas teniéndome no te detengas no te frustres no te caigas dice el Señor no frenes no pares te acordás cuando tenías fe ciega en mi dice el Señor que paso con esto dice el Señor hoy te restablezco la fe dice el Señor orá dice el Señor con ese llanto que estás llorando ahora con el mismo quebrante te quiero escuchar orando por tu matrimonio dice el Señor para que yo te devuelva a tu familia y veo que Jesús con su mano agarra a tu mujer y a tu hijo y te la vuelve a traer a vos ojo dice el Señor con no creerlo ojo con no recibir lo que te estoy diciendo dice el Señor Jesús porque ya hubo demasiada incredulidad demasiado en tu vida que no quiero más dice el Señor volvé al primer amor repite el Señor casúa la caramastía cerrá tus oídos a los hombres que te confunden dice el Señor no ves que te están robando todo dice el Señor no ves todo lo que te quitaron dice el Señor todo tipo de hombres de la iglesia del mundo dice el Señor cuánto más vas a escucharlos a ellos en vez de a mí pregunta Jesús basta dice el Señor esta es hora de que cierres tus oídos a ellos y empieces a escucharme a mí y hoy yo te digo que voy a restablecer tu casa dice el Señor y lo veo al nene a tu hijo que viene corriendo a tus brazos dice el Señor dice el Señor que lo extrañás a tu hijo dice el Señor yo veo tu dolor yo veo tu dolor en tu corazón por un hijo que no estás dice el Señor pero vos tenés que sanar tus cosas del pasado dice el Señor de cuando vos eras chico porque dice el Señor que vos te estás viendo en tu hijo como cuando vos eras chico dice el señor en este momento quiero que dejes ir al Luisito chiquito dice el señor en este momento vas a hacer un acto de entrega de tu propio yo cuando eras niño y le vas a entregar a ese Luisito que todavía habita en tu corazón se lo vas a entregar al señor te voy a dar unos segundos para que lo hagas y cuando estés listo sigo padre santo aquí te entrego padre todo mi pasado Dios ese Luisito padre se quedó en el pasado padre te lo entrego padre haz un nuevo padre un nuevo hijo tuyo padre amado gracias Dios aquí te lo entrego ese Luisito padre ese yo cuando estabas pequeño padre aquí te lo entrego padre en el nombre de Jesús gracias Jesús bien deja ir toda tristeza todo dolor dice el señor todo llanto que salga afuera dice el señor tenés que renunciar a la tristeza a todo ese dolor escondido dice el señor renuncialo entregámelo ahora padre te entrego todo dolor padre toda tristeza padre amado te entrego todo lo que trae aflicción a mi a mi a mi corazón padre es tuyo padre tú tienes control padre aquí te lo entrego mi Dios te lo entrego padre amado toma control de de mi vida padre aquí te entrego todo padre santo todo Dios aquí te entrego todo renuncio a la derrota renuncio a la derrota en mi vida renuncio a la derrota en mi vida hoy me levanto como guerrero hoy me levanto como guerrero dice el señor yo te voy a levantar una columna fuerte ahora dentro tuyo yo ahora te voy a levantar como una columna fuerte dice el señor que no va a ser fácil de quebrantar como antes yo hoy te doy autoridad dice el señor porque dice el señor yo voy a jugar a las naciones con vara de hierro dice el señor y eso es autoridad me está explicando el señor en esta hora por lo tanto yo le doy al hombre al hombre varón yo le doy autoridad dice el señor así como yo voy a jugar a las naciones dice el señor los hombres también van a juzgar dice el señor con juicio justo y yo dice el señor detesto a los hombres afeminados detesto a los hombres que no tienen autoridad dice el señor que no se levantan y que no hacen lo que tienen que hacer con respecto a la autoridad que yo les estoy llamando a que ejerzan dice el señor así que dice el señor hoy te colocó esa columna fuerte adentro tuyo que es autoridad casuar acaba más tía acaba más turista y te veo no sé por qué pero te veo llevándole flores a tu mujer que hacían para acaba más turista lanzar a la que demanda ahora quiere más está eso hiciste hueso pensaste en hacer eso pensé hacer ella cumpleaños el 9 de marzo y yo pensaba llevarle flores amén gloria a dios y el señor dice dale dale adelante dice el señor llevale esas flores porque tu mujer en realidad lo que está es dolida dice el señor ella está dolida ella está quebrada dice el señor ella se hace la dura pero por dentro está hecha pedazos dice el señor y los veo a los tres y te veo a vos con un ramo de flores y escucho la palabra intentar dice el señor intentalo dice el señor intentalo porque yo ahora te mando diferente dice el señor yo ahora te mando con ese ramo de flores pero por dentro vas a tener una columna nueva dice el señor a partir de ahora vas a empezar a cortar con las cosas de tu vida que te están frenando vas a ponerle un freno a la gente que te influencia y que no viene de mi parte dice el señor a partir de ahora como te dijo antes basta de escuchar a los demás a partir de ahora vas a levantarte vas a hacer lo que tenés que hacer y si alguien viene y te quiere influenciar o decirte lo contrario dice el señor le vas a poner un stop te vas a levantar como guerrero dice el señor y vas a luchar vas a luchar por tu vida espiritual dice el señor vas a luchar por tu casamiento y vas a luchar por tu llamado dice el señor amén gloria a dios aleluya señor escucho la palabra enfermedad escucho la palabra cáncer y veo el útero de tu esposa dice el señor cuando tengas oportunidad coloca tus manos en su panza y orá por ella no sabe nada de algo así cierto no bueno pero ella ella hace el año pasado perdió perdió un bebé ya sabía el señor me lo mostró bueno el señor dice apenas tengas la oportunidad y ella te lo permita pone las manos y orá para su útero porque yo veo que un cáncer está creciendo en su panza aunque ella no lo sepa pero si el señor lo está mostrando ahora no es para que temas sino para que intercedas y para que hagas imposición de manos sobre ella porque el señor me mostró que había perdido un hijo al menos si y veo una maldición así que en esta hora corto la maldición de abortos en ella en el nombre de jesucristo y erradicamos toda enfermedad todo espíritu de cáncer ya empieza a ser debilitado en el nombre de jesús maldición por la familia por rechazar a los niños desde el vientre veo hoy se cortan el nombre de jesús en ella como se llama elena elena corto la maldición de abortos por rechazar a los hijos del señor te pedimos perdón en el nombre de la familia de elena y de la familia de luis por rechazar a los hijos que a las almas que vos envías padre santo perdónanos señor por ser tan malos con la vida hermosa señor que vos mandas en esta hora señor intercedemos por elena para que tengas misericordia una vez más para ella señor para que le perdone señor y cortamos esa maldición en el nombre de jesús y le quitamos todo derecho legal en esta hora veo que el papel del contrato legal que el satanás tenía sobre su útero está siendo cortado en el nombre de jesús gloria a dios aleluya gracias señor pero todavía queda el espíritu de cáncer ahí adentro el señor quiere que seas vos el que ores por ella ¿sabes? amén gloria a dios el señor dice no te olvides de orar mucho mucho para restablecer la conexión con dios de nuevo una hora por día si podés dedicarle al señor a orar porque es clave en este momento para vos es clave este momento es clave en tu vida ¿sí? y otra cosa el señor me muestra que tu corazón es un corazón intercesor que le gusta orar por los demás dice el señor no tengas miedo de tirarte en el piso y de clamar por las almas no es lo mismo que orar por las almas clamar clamar con llanto clamar con angustia clamar con lloro ¿sí? con con como se dice con pujido con eso gemidos con gemidos por las almas dice el señor adelante no te frenes porque así lo estoy esperando dice el señor y después anotatelo a todo esto y nada el señor vuelve al principio cuando dijo que que el primer paso leer la palabra de nuevo dice el señor hoy te guí te di una guía dice el señor para tu vida hoy te di una guía para tu vida dice el señor ahora voy a ver cómo cómo respondes cómo cómo la aplicas cómo reaccionas dice el señor por eso quiero 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 el señor dice que tomes nota de todo esto y que lo escribas dice el señor porque va a ser una guía para vos en este tiempo amén 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 y me sonaba tu nombre, me sonaba me sonaba, me sonaba y yo digo, algo tiene el Señor con este muchacho así que cuando fuiste el que sí, cuando fuiste el primero que llamó, dije, viste, algo había ahí con el Señor el Señor dice, adelante que yo te doy gracia en este tiempo adelante Noelia yo he mirado muchos los videos que usted sube a YouTube y en uno en uno de esos, usted explica acerca de los anticonceptivos de los preservativos, de todo eso entonces como no es bueno delante de Dios Amén Gloria a Dios y es algo que me ha impactado, me ha tocado como nosotros en nuestra ignorancia este gente bueno, yo porque yo lo digo este por mí mismo como podemos este desechar la semilla que que Dios ha depositado en nosotros por eso yo yo pienso que por eso Dios le mostró este maldición de aborto sí por el rechazo a los hijos que acaba de decir el Señor así que si vos si no te arrepentiste de eso todavía charlarlo con el Señor y ponete al día con Él Amén yo desde que escuché ese mensaje yo me arrepentí le pedí perdón me quebranté y le pedí perdón al Señor Gracias Señor Aleluya Gracias Jesús Amén Estoy muy contenta Estoy muy contenta Gracias Señor Cuánta misericordia Cuánta paciencia Cuánto perdón Amén Amén Gracias Muy bien Ahí estamos Ahora actuar acción dicen los directores del película Amén Gloria a Dios El director del universo es Dios y dijo acción me parece así que vos tenés que actuar ahora Amén Amén Usted va a subir este video a su página de Facebook Ahora lo voy a grabar en un rato y lo veo que voy a hacer Igualmente a vos te queda en Skype para que lo puedas escuchar de nuevo antes de que Skype lo borre para tomar notas como dijo el Señor si te parece Amén Ok Muy bien Gloria a Dios Sí Muy bien Gloria a Dios Listo Luis entonces Dios le bendiga Gloria a Dios Te queremos Luis Gracias Igualmente los estimamos en el amor de Cristo que Dios los bendiga grandemente y los haga prosperar en todos sus caminos Amén Gracias Seguimos y para adelante Amén Así va a ser Después nos dejas saber cómo va todo ¿Vale? Sí Sí Claro que sí Sí Cuando ya esté cuando esté junto con mi esposa les va otra vez vamos a hacer esta llamada Yo quiero conocerla Amén Gloria a Dios Sí Claro que sí Yo le he hablado mucho de usted Ah Sí de ustedes dos este cómo es impactante y yo sé que Dios va a tomar una cita para nosotros estar de nuevamente conectados Bueno Amén Ahora lo tuyo para que el Señor te cumple lo que te dice Amén Amén Gloria a Dios Dios les bendiga hasta luego Dios te bendiga Chao Luis Un abrazo Bye 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 Adiós.